Historia musical de Colombia, 25 años Gran concierto de la música nacional para festejar las bodas de plata del programa más antiguo de la radio Fusa Grasugueña Actuación de los cantautores Tony Córdoba y Dido Bocubillos El tecladista e intérprete Luis Eduardo Arevalo El tiplista José Rubio El bandolista Francisco Guzmán El requintista Héctor Raúl Ariza Y los vocalistas Jorge Ochoa y Luis Santamaría Integrantes del dueto Los Amigos de la Música Teatro Cultural del Colegio Ricaurte Sábado 21 de abril, 7 de la noche, entrada libre Invita la Fundación Emilio Sierra para la Cultura